Hola, buen día. El motivo es que a principio, bueno, cuando arrancamos con el tema de los árboles, tuvimos un pedido por parte de Jorge Álvarez, a través de las hermanas, para seguir con la cortina forestal del Instituto. En aquel entonces le dije que, bueno, por las condiciones climáticas, pensábamos tenerlos bajo cubierta en el Centro Eurotécnico, y hoy, que es el Día del Árbol, decidimos traérselos, ¿por qué no? Festejando este día. Bueno, ¿cuántos árboles son y qué especies son las que se han traído? Traigo 13 acacias y 1 omú, para seguir, bueno, es por lo que habíamos planificado con Jorge en aquel momento, para terminar la primera parte de la cortina forestal, que sería del sector oeste. Posteriormente, luego que termine con la entrega a las otras instituciones, si quedan, habría un par de otras especies para la parte del sector norte, y así ya quedaría más cubierta el Instituto con árboles. ¿También le estás brindando el asesoramiento para la distribución de estos árboles? Sí, el asesoramiento es un poco de hacer lo que me gusta, son una institución que también están preocupados por el ambiente, por todo lo que sucede, así que lo hago de corazón. Bueno, ¿estos árboles forman parte de ese lote que se recibió hace unos meses en el Centro Eurotécnico? Sí, forman parte de ellos, estuvimos acondicionándolos, el tema del traslado, algunos venían a raíz desnuda, hubo que ponerles macetas, fertilizarlos, entonces para asegurarnos de que no se secaran, los estuvimos manteniendo ahí en el Centro Eurotécnico, y ahora los entregamos. Hoy al INGMA, la semana que viene, al IBAT San José, a la Escuela Reconquista, ya entregué algunas especies, voy a volver a la Escuela Reconquista, y me falta ver si en el IPED y en la Escuela de Comercio hacen falta que también vamos a entregar árboles. ¿Se entregan sin cargo? Se entregan sin cargo a las instituciones, a la gente, al común ciudadano de Villa del Rosario le pedíamos una mínima colaboración porque tuvimos que traerlo desde Brickman y tuvo un costo para el Centro Eurotécnico, no así para los socios del Centro Eurotécnico que se los obsequiamos. Si hay instituciones que aún no realizaron la nota o el pedido correspondiente, ¿están a tiempo? Están a tiempo, que me llamen o que se lleguen a las oficinas del Centro Eurotécnico, de 16 a 18 horas, está Matías, y formulen el pedido. ¿Queda mucho para distribuir? Quedan algunas especies, quedan 50 árboles, 60, el objetivo es llegar al 20 de septiembre, el día antes de la expo, con los árboles todos plantados. ¿El ciudadano común también puede ir a comprar? ¿Tiene esa posibilidad o ya no? El ciudadano común, si le interesa que nos avise, y se te vuelve a decir, no lo vendemos, es una forma de colaborar si quieren con la institución, si nos quieren dejar algo y si no tienen dinero, se los damos igual.